Tenemos el gusto de recibir a un gran artista de la provincia del Chaco, el señor Germán Calver, a quien le agradecemos por su tiempo. Germán, integrante de La Gavilán, nada más y nada menos, artistas exclusivos de Canal 9. Muy buenas noches y gracias por tu tiempo, Germán. Buenas noches, buenas noches a toda la gente que está ahí mirando, a toda la gente de la provincia y de la región. Bueno, un placer estar conversando en esta noche con vos. Germán La Gavilán que ya causó furor y es uno de los temas más escuchados, lo que se ha estrenado recientemente justamente aquí en la pantalla de Canal 9 con su videoclip y que trae aires de renovación de la música chequeña pero que en realidad está muy encauzado en lo que tiene que ver con las raíces y la identidad. Pero fundamentalmente quiero consultarte respecto de la conformación de este grupo que surgió nada más y nada menos que en un contexto de pandemia, un poco desde la virtualidad. Contanos cómo surge eso. Sí, bueno, en realidad la iniciativa es del director de la banda que es Diki Gómez, bajista y director y bueno, un poco el iniciador de todo esto. En realidad un poco antes de la pandemia ya veníamos conversando sobre la idea de conformar una agrupación en principio que tenía a ver mucho con lo que es la cumbia vallenata pero también con todas las influencias que teníamos cada uno de los integrantes de la cumbia con la que crecimos escuchando. Así que bueno, después durante la pandemia se empezó a hacer un poquito más concreta la idea, se empezó a grabar el disco muy de a poquito. Es más, yo las voces mías las grabé a principio de este año, las terminé de grabar y bueno, de a poco se fue haciendo así como un rompecabezas y bueno, la verdad que estamos muy felices con el resultado del disco que ya se está terminando de mezclar. Si bien ya se conoce una canción que tiene videoclip y ya se está por estrenar un par de videos más como adelantos del disco pero bueno, ya el disco completo va a estar pronto y bueno, el grupo está conformado por Diki Gómez en bajo, Patricio Hermosilla en guitarra, Chocolo Román en batería, Bruno González en percusión, Maxi Galarza en teclados, Paloma Ortiz en los coros, bueno, mucha gente que participó del disco, yo estoy como voz líder digamos del grupo, así que también mucho orgullo porque hayan confiado en mí también para este proyecto tan lindo. Germán, recién hablabas de un poco la diversidad de esas músicas, de esas canciones, de esas melodías con las que cada uno de los integrantes de este grupo creció y eso es un grupo, un conjunto, una diversidad unida con un objetivo y ustedes hacen mucho hincapié a pesar de esa diversidad de las raíces y de la identidad, ¿qué significa eso para la banda? Bueno, estaba pensando que me olvidé también de uno de los pilares fundamentales que es Mauro Bonamino en el acordeón. Maurito, sí. Desde Corrientes trayendo su música. Sí, tu sangó Corrientes. Mirá, básicamente yo creo que la cumbia es la música popular por excelencia en todo lo que es Latinoamérica, me parece. Es un género que se ha arraigado en todos los países y en cada región de cada país y creo que nuestra región es un género, uno de los más fuertes, uno de los más escuchados, de los más disfrutados, de los más cantados y bailados por la gente. Y entonces, como decía recién, nosotros crecimos un poco también escuchando este género musical y de alguna manera son raíces, o sea, está arraigado en nuestra región y bueno, hoy en día nosotros, no sé, un domingo a la tarde o un sábado a la tarde en los barrios la música que se escucha es la cumbia, en las radios, en las fiestas, entonces creo que es un género musical que tiene mucho que ver con nuestras raíces porque repito, nosotros crecimos escuchando, si bien es una música folclórica proveniente de Colombia pero es como que hizo sus ramificaciones en todos los países de Latinoamérica, en cada región y bueno, la cumbia chaqueña es muy fuerte, es muy fuerte y creo que en particular esta agrupación que estamos arrancando es una cumbia creo que bien chaqueña porque tenemos integrantes de toda la provincia, bueno, yo en mi caso soy de Charata pero te quiero decir que no es solamente Resistencia, sino, bueno, Mauro Bonamino desde Corrientes Maxi Galarza en el piano de General San Martín y bueno, de cada región también tiene su lenguaje y sus características entonces creo que toda esa suma enriquece al sonido de la banda Germán, por favor, contame porque vos tenés una gran trayectoria, una larga trayectoria dentro de la música como solista y acompañando también a otros grupos, algunas bandas haciendo cosas en conjunto, pero esta es la primera vez que al menos yo en este tiempo escucho que formas parte de un conjunto que ahora viene a traerle aires nuevos a la música chaqueña y es todo un desafío imagino también para vos, contame cuál es tu sensación y cuáles fueron tus experiencias a lo largo de este proceso y qué es lo que se viene con la Gavilán con estos nuevos videoclips que vamos a estrenarlos Bueno, en particular es una gran responsabilidad pero también es una gran alegría porque estoy compartiendo la música con amigos todos muy queridos y muy admirados con los que ya había compartido antes cada integrante de la Gavilán ya lo conozco bien y admiro a cada uno en lo que hace entonces es como un poco estar entre amigos, en familia y bueno, para mí es una alegría es un gran desafío porque yo vengo más del palo por ahí de la música folclórica y eso artísticamente es un gran desafío para mí pero bueno, me siento muy cómodo ya desde el principio con las canciones son canciones nuevas y eso es un poco lo que más me interesó me estimula mucho el hecho de mostrar canciones nuevas que también en mi proyecto lo hago y el hecho de con este proyecto mostrar canciones nuevas y tratar de encontrar un nuevo sonido para la cumbia chaqueña para mí es un gran desafío y una alegría y un honor tremendo y obviamente las expectativas son las mejores de empezar a trabajar en toda la región primero litoral y después ir obviamente expandiéndonos lo más que podamos con este proyecto que queremos darle toda la proyección que pueda llegar a tener nosotros al grabar el disco le pusimos mucha energía, mucho amor a esta banda entonces yo creo que seguramente la gente también así lo va a recibir con toda esa energía y bueno, como te decía hoy, el disco está quedando muy lindo y los videos que se están haciendo son espectaculares así que bueno, para mí es algo nuevo pero es algo con lo que estoy muy feliz Germán, todos los éxitos por supuesto desde aquí te seguiremos acompañando a vos y a todo el grupo por supuesto a la Gavilán muchísimas gracias por este tiempo y en breve vamos a estar estrenando un nuevo videoclip gracias muchísimas gracias a vos y los esperamos este sábado ahí en la Feria Sabor y Arte vamos a estar con nuestra primera presentación en vivo también así que bueno, los esperamos a partir de las 19 horas vamos a estar tocando y presentando a la Gavilán en público gracias, gracias allí estaremos el señor Germán Calver dialogando con nosotros integrante de la Gavilán voz principal de este grupo musical en minutos vamos a estar compartiendo un nuevo videoclip que ya estuvimos estrenando uno de ellos la semana pasada